Bienvenidos a Dulce Hogar, hoy prepararemos bolillos caseros, quedan doraditos y crujientes por fuera y suaves y esponjosos por dentro. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta. Para estos deliciosos bolillos necesitarás 500 gramos de harina de trigo, la que estoy utilizando contiene 12 gramos de proteína, esta información la encuentras al reverso del empaque. 10 gramos de levadura seca instantánea, si tienes levadura fresca utiliza 30 gramos. Media cucharada de sal, una cucharada de azúcar, 320 mililitros de agua tibia y un poco de harina de trigo extra para espolvorear. Y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación. En un recipiente agregamos la levadura, el azúcar y 3 cucharadas de harina de la que tenemos disponible para la receta. Mezclamos muy bien y usaremos agua tibia, de tal manera que puedas introducir un dedo sin quemarte. Nunca utilizaremos agua caliente ya que de lo contrario mataría la levadura. Si esto sucede la masa ya no crecería. Mezclamos muy bien para disolver los grumos y reservamos durante 10 minutos. En un recipiente amplio agregamos el resto de la harina y la sal. Mezclamos y agregamos la levadura que teníamos en reposo. Después del reposo la levadura tendrá una consistencia espumosa. Es muy importante que tenga esta consistencia, así nos aseguramos de que la levadura se encuentre en buen estado. Si ves que tu levadura no hace este tipo de reacción, te recomiendo que no la utilices, ya que probablemente esté caducada. Así evitaremos desperdiciar material a causa de una levadura que no sirva. Mezclamos un poco y amasaremos con nuestras manos para integrar por completo los ingredientes y una vez que se han integrado cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 20 minutos. Pasados los 20 minutos retiramos el plástico y ahora está lista para amasar. Para obtener un pan bien desarrollado y esponjoso después de hornear, es muy importante dedicar tiempo suficiente al amasado hasta desarrollar el gluten, es decir, obtener una masa elástica y manejable. Si no desarrollamos la masa hasta este punto, quedarán panes duros y apelmazados. Para evitar que esto suceda realizaremos el siguiente método de amasado. Volcamos la masa y amasaremos de la siguiente manera. Tomamos las orillas de la masa y levantamos. Golpeamos sobre la mesa de trabajo y doblamos. De esta manera será más fácil desarrollar el gluten y obtener un pan esponjoso y bien desarrollado al momento de hornear. Es completamente normal que durante los primeros 5 o 10 minutos de amasado la masa se ponga cada vez más pegajosa y sea más difícil de trabajar. Incluso se puede romper con facilidad. Esto sucede porque recuerden que estamos trabajando con un ser vivo que es la levadura y la levadura necesita tiempo para alimentarse y digerir los azúcares. Es por ello que te recomiendo no agregar harina extra, ya que de lo contrario la masa se resecaría. Además, interrumpimos el proceso que ya lleva nuestra levadura. En lugar de añadir harina extra, te recomiendo dedicar el tiempo necesario para un buen amasado. Amasaremos durante 15 a 20 minutos aproximadamente hasta obtener una masa suave, elástica y manejable. En total tardé 20 minutos en amasar. Tú puedes tardar más tiempo o menos, todo dependerá de tu habilidad y experiencia en el amasado. Si lo prefieres puedes utilizar amasadora y amasar hasta que se despegue de las paredes del tazón. Después de 20 minutos la masa ha cambiado su textura, ahora es elástica y manejable, ya no se rompe con facilidad. Es una masa fuerte y muy resistente. Ahora te muestro la diferencia para que veas cómo se verá tu masa al inicio y al final del amasado. Así sabrás cuando tu masa esté lista. Una vez lista la masa formaremos una bola y llevaremos a reposar. En un recipiente amplio agregamos un poco de aceite. Puedes utilizar aceite de oliva o el que tengas a mano. Y untamos para evitar que la masa se pegue. Colocamos la masa en el recipiente y con el mismo aceite untamos en la superficie. Esto evitará que se formen costras al momento de reposar. Ya que terminamos de untar el aceite, cubrimos con un plástico o servilleta de cocina. Dejaremos reposar durante 45 minutos a una hora aproximadamente si vives en clima cálido. Si vives en clima frío, dejarás reposar durante 2 horas aproximadamente o hasta que la masa triplique su volumen. Mi masa tardó 45 minutos en leudar a 29 grados celsius. Y así es como se ve la masa. Ha crecido bastante. Ahora está lista para formar el pan. Retiramos el plástico y espolvoreamos un poco de harina en la superficie donde vamos a trabajar. Volcamos la masa. Llevamos las orillas hacia el centro y presionamos para desgasificar. Giramos y presionamos un poco para darle forma circular. Dividimos la masa en 8 porciones aproximadamente iguales. Ya que terminamos de cortar, separamos las piezas. Si quieres que queden exactamente iguales, pesa las piezas de 103 gramos cada una. Una vez listas las piezas, tomamos una porción de masa. Llevamos las orillas hacia el centro para formar una bolita. Presionamos las orillas para sellar. Y la parte que sellamos la llevamos hacia abajo. Y boleamos. Haremos lo mismo con el resto de las piezas. Ya que terminamos de formar las bolitas, ahora vamos a untar un poco de manteca vegetal. Incluso puedes utilizar aceite, puede ser de oliva o del que tengas a mano. Esto es para evitar que se resequen. Y una vez que están listas, cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 10 minutos. Después de 10 minutos, ahora están listas para formar los bolillos. Tomamos una bolita y la parte que sellamos la llevaremos hacia arriba. Presionamos un poco para extender. Tomamos las orillas de la masa y vamos a estirar de la siguiente manera. Esto es para que la pieza se alargue y podamos enrollar después. Presionamos un poco para que quede uniforme. Y haremos un pequeño doblez. Después, tomamos las orillas y doblamos en forma triangular. Y presionamos para sellar. Ahora vamos a enrollar la masa, presionando las orillas para que se sellen. Al enrollar de esta manera, lograremos que el pan conserve su forma. Y que en el centro quede una miga blanda y esponjosa. Para darle una forma alargada, vamos a presionar con esta parte de las palmas. Y rodamos la pieza, para darle la forma típica del bolillo. Y una vez que esté listo, la parte que sellamos la colocaremos hacia abajo en la charola. De esta manera. Recuerda dejar espacio entre cada una de las piezas, ya que crecerán en el horno. Y así continuaremos hasta terminar con el resto de las piezas. Te mostraré desde otro ángulo para que puedas apreciar mejor cómo formar los bolillos. Ya que terminamos de formar las piezas, untamos con aceite o manteca vegetal. Para evitar que se resequen al momento de reposar. Cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 30 minutos. Y mientras las piezas reposan, agregaremos una taza de agua aproximadamente en una charola o recipiente apto para el horno. 20 minutos antes de finalizar el reposo, colocamos el recipiente con agua dentro del horno. Y encenderemos a 250 grados centígrados para que se vaya calentando. Y después de 30 minutos, las piezas han duplicado su volumen. Una vez que están listas, haremos unos cortes. Puedes utilizar una navaja o cuchillo afilado. Haremos el corte a un costado de 5 milímetros de profundidad aproximadamente. Ya que terminamos de hacer los cortes, vamos a rociar las piezas con agua natural, utilizando un atomizador. Una vez listas las piezas, llevaremos a hornear con horno precalentado a 250 grados centígrados durante 10 minutos. Colocando la charola en la parte media del horno. Pasados los 10 minutos, abrimos el horno y volvemos a rociar con el agua. Esto ayudará a generar más vapor y que las piezas se abran al momento de hornear. Inmediatamente después de rociar las piezas, bajamos la temperatura del horno a 180 grados centígrados. Y dejaremos hornear durante 10 o 15 minutos más, hasta que tengan un color dorado. Han pasado ya 10 minutos y las piezas tienen un color dorado. Pero como el horno genera más calor de un lado que de otro, voy a girar la charola para que queden dorados de una manera uniforme. Los dejaré hornear por 5 minutos más. Y después de 5 minutos, los panes están listos. Abrimos el horno y revisamos las piezas. Deberán tener un color dorado. En mi horno tardaron 25 minutos en total. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno. Y colocamos los bolillos sobre una rejilla, para evitar que generen humedad. Y listo. Tenemos unos deliciosos bolillos caseros. La corteza queda dorada y crujiente. Y así es como quedan por dentro. Muy suaves y esponjosos. Es un pan delicioso, que puedes acompañar con todo tipo de alimentos. Para una mejor conservación, te recomiendo guardarlos en una bolsa o recipiente hermético. Así se mantendrán en muy buen estado. Además, los puedes recalentar y quedarán como recién hechos. Siguiendo todos los pasos, verás que te quedará un pan delicioso. Y lo mejor hecho en casa. Cuéntame qué te pareció esta receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Y activar la campana de notificaciones, para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta, con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!